que vamos a empezar con este vídeo con este carrito que estamos acá el vídeo para este carrito esta es una plancha de 36 que va que va a llevar plancha de 36 pulgadas aquí lleva una vaporera un steamer y éste lleva lavamanos tiene lavamanos acá a este lado no está terminado todavía estamos trabajando pero para que vean que obviamente fabricamos acá aquí lleva una bardita o vamos a cerrarla acá para que donde va el agua no caiga para la plancha pero lleva lavamanos el hand wash and three compartment sink si necesitan lavamanos if you guys need that sink set up we could fabricate it and everything's here at the bottom all the equipment is at the bottom water pump your tanks so all you set up is underneath a self-contained so this one here is 36 inch griddle steamer and this one's gonna have a sandwich prep here so this is a space for a sandwich prep this is a push car not a toy unit this one here is a push car so esto tiene que andar para arriba y para abajo no tiene remolque okay now this one's here este es para tacos de cabezas este es pura vaporera o nomás este va a tener una vaporera grande que estamos fabricando también los que están acá van para otros estados todos estos van para otros estados tenemos aquí las cajas donde los metemos el crate this ones are going to different states create the crates for them and they go to different states this one here is a 24 inch charcoal grill esto es una parrilla de carbón 24 pulgadas aquí lleva la vaporera y la plancha es de 24 pulgadas vamos a ver para acá vamos a hablar de los carritos estos que fabricamos de hot dogs la mayoría son para hot dogs para elotes depende lo que ustedes vayan a vender llevan lavamanos so they all have either three compartment sink or a hand wash depending on your requirements this ones here are toy units small hot dog cars or small hot dog units that you are able to pull behind with your car or toy different setups depending on whatever you're gonna need we fabricate them to your needs we don't fabricate just one model for everybody they all different this one here has two warmers and a 24 inch griddle so este de acá es una plancha de 24 con doble vaporera de hecho se van a cerrar todavía sólo le falta eso estamos haciendo acá ese ya casi está listo eso está lo tenemos que todavía terminar pero para que vean el proceso donde nosotros los hacemos lleva ahí toda la plomería todo el sink setup que estamos haciendo y este igual lleva una este lleva una plancha plancha de 24 un comal y una creo que es un steam o un fryer no me estoy seguro pero es uno de esos dos igual este va a ir encerrado todo hasta abajo va a llevar techo con las ventanas y todo eso que se abre we got some more here estos es es más tardado para fabricar o si quieren una orden de carrito de trailer ahorita son cuatro meses por lo menos de espera ahorita estamos en que en febrero estamos haciendo este vídeo ahorita en febrero a 2022 y ahorita por lo menos son cuatro meses de espera de los trailers estos carritos de remolque tenemos muchas órdenes y todavía tenemos órdenes del año pasado que estamos haciendo eso no quiero mover mucho la cámara pero para que miren estos son otros trailers acá que todavía tenemos que ponerle los ejes el show hits y obviamente todo lo que llevan pero estamos aquí haciendo los frames y todo eso donde va todo fabricado y allá atrás tenemos más carritos pero esos son de empujar estos son little push cards clearing cards que tenemos acá que estamos fabricando también que tenemos que ponerle la plancha lo que llevan gas todo eso vamos a ver acá esta es una plancha comercial otra plancha de 48 pulgadas que tenemos acá una plancha comercial está al revés esta está al revés lo que estamos haciendo con esta es alguien la trajo y la vamos a poner en una base con ruedas que lo estamos haciendo acá aquí está la base con ruedas lo que va a llevar esta plancha aquí tenemos cajas del grease tray de las cajitas que hacemos para los para la grasa de los carritos fabricamos muchas cosas acá en la tienda en el shop la bodega discounts uno para que vean un poquito lo que hacemos siempre hacemos por diferentes cosas ahora tenemos muchos trailers de estos que estamos que tenemos que hacer si quieren hacer una orden para una small hot dog trailer puede ser de lotes puede ser de hot dogs puede ser una para tacos como quieras si quieres el sinks si no pues igual no más depende como vayan a vender este tu sabes si no llevan para vender legalmente es hot dogs y que tiene que tener los los sinks como este por acá este tiene tres tres compartments en el otro de allá tiene solo tres dependiendo lo que lo que les vayan a requerir y como ustedes lo quieran ok aquí están frames otra vez vamos a ver vamos a ver qué más les enseñamos pues ahorita sólo eso lo que tenemos ahorita y aquí tenemos pues más aquí que tenemos que mandar para otros estados y van para diferentes lugares que amigos o si quieren un carrito de empujar estos son un pushcars puede llevar plancha vaporera parrilla freidora lo que ustedes necesiten para vender o si quieren un carrito de estos que son de remolque ya menos 832 290 70 70 la información está en la descripción sólo que ahorita pues tenemos el esperas más grande por lo menos cuatro meses tenemos ahorita de está del año pasado todavía que estamos sacando tenemos bastantes pedidos amigos pero pues gracias estamos ocupados gracias a ustedes no más les quería enseñar lo que hacemos aquí en la fábrica de nosotros aquí nosotros estamos en Houston Texas Houston Texas la bodega discount fabricamos carritos para que puedas vender comida que amigos cualquier cosa pues déjanos comentarios manda dos mensajes y estamos para servirles gracias